Buen día, Presidenta. Buen día, Presidenta. Jonathan Lozada de Máxima FM y Cuarto Poder de Chiapas. Quiero regresar un poquito al tema del Poder Judicial, porque sin lugar a dudas ha dejado una posición muy clara en el camino de lo que hemos visto los ciudadanos. Me imagino que es incómodo de repente ver un sinsentido en medios de propaganda, de tergiversación de la información, etcétera. Sin embargo, sí, a final de cuentas el ciudadano puede ver una especie de casa de la risa loca en donde de repente anuncian algo, analizan la constitucionalidad de la Constitución, mandan QR sin sentido, responde otro, etcétera. Pero de fondo, además de este punto que ha señalado usted, que tiene que ver con la democracia, me parece que también está el tema del Estado de Derecho, que es el punto que desde mi perspectiva es el fundamental. Y quisiera preguntarle cuál es el papel del Estado de Derecho en su administración y cómo lo visualiza usted, haciendo una especie de resumen de lo que se ha tocado esta semana en torno a este tema. Nuestros adversarios y algunos sectores que defienden el régimen anterior, en donde se beneficiaba solamente a unos cuantos, acostumbran a usar la palabra Estado de Derecho para defender lo que es lo que había antes. Y antes había un régimen de corrupción y de privilegios, eso es lo que se rompe con la Cuarta Transformación. Así como Juárez separa el poder de la iglesia, del clero, del poder político con la reforma, la Cuarta Transformación esencialmente separa el poder económico del poder político. Y al hacer eso, el poder político está al servicio del pueblo. El Estado de Derecho tiene que ver con cumplir las leyes, la Constitución, pero tiene que ver también con que todos tengan acceso por igual a la justicia. La virtud de una, por ejemplo, elección a presidenta de la República es que el voto es el mismo de la persona más rica, de la persona más humilde. Todos somos iguales. Ese día que vamos a votar, siempre y cuando las elecciones sean limpias, obviamente. Ahora, ¿qué va a pasar? Para elegir a los jueces no depende de un grupo, no depende de las influencias que se tengan, porque se dice que había una carrera judicial. Bueno, veamos el nepotismo que hay en el Poder Judicial. Entonces, ahora no va a depender el nombramiento de un juez, de una jueza, de un grupito o de un magistrado o de un ministro o una ministra, del presidente de la República, de la presidenta o del Senado. Va a valer lo mismo para elegir un juez, el voto de la persona más adinerada que de la persona más humilde. Y el juez o la jueza, ¿a quién le va a responder? Al pueblo. Lo que queremos es que se acabe con la corrupción. ¿Qué tanto daño le hizo a México y que estaba vinculada en mucho con ese amaciato entre el poder económico y el poder político? Entonces, qué bueno que haya empresarios en nuestro país, empresarias que inviertan, que permitan que haya desarrollo económico, pero les corresponde una tarea, al gobernante le corresponde la tarea de servir al pueblo y de cumplir con la ley y la Constitución. Y ahora los jueces, las juezas, en vez de servir a intereses que no sabemos cuáles son, y en algunos casos son evidentes, sobre todo cuando benefician a unos cuantos, pues le van a responder al pueblo. Por eso la gente, la gran mayoría, está de acuerdo con la elección. ¿Eso qué va a hacer? Pues construir un Estado de derecho en nuestro país. El presidente López Obrador le llamaba el Estado de Chueco. Pero todas y todos tenemos que estar de acuerdo en que al elegirse los jueces y juezas con requisitos, con un procedimiento, van a ser abogados, abogadas, reconocidos, con probidad. Cuando se habla de cartas de recomendación y se burlan de que un vecino pueda dar una carta de recomendación, yo decía el otro día, ¿quién mejor se da cuenta de la corrupción de una persona o no? Pues no sólo son conocimientos, es probidad. Entonces, en el momento en que el Poder Judicial lo elige la ciudadanía, pues entonces vamos a tener un mejor Estado de Derecho. Es algo de aplaudirse. Entonces, va a ser mejor Poder Judicial el que tengamos a partir de septiembre que lo que tenemos ahora, en donde hay jueces, juezas que por defender un interés violan de manera pública y notoria una ley o defienden un interés. Entonces, estamos construyendo un mejor país y eso es fruto de la conciencia del pueblo de México y de que hoy los legisladores, legisladoras y la presidenta tenemos un mandato popular que respetamos, no prometemos algo y después hacemos otra cosa. Entonces, es un buen momento para México. Hay resistencias y hay poderes que no quieren perder lo que tenían. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que la presidenta no marque su distancia con el presidente López Obrador? Pues venimos del mismo movimiento. Cada uno tenemos estilos propios, yo como científica, como mujer me parece muy importante que haya a lo mejor énfasis en otras áreas de gobierno que el presidente vio en otros lados, pero el proyecto, los principios, las causas del movimiento son las mismas, si no estaríamos tergiversando el voto popular y estaríamos traicionándonos a nosotros mismos, a nuestra conciencia, a nuestra historia y al pueblo de México. Entonces, es un buen momento en el país, un buen momento. Yo que salgo a los estados de la República, la gente está contenta. Ayer que fui a supervisar cómo está el registro de la pensión de Mujeres para el Bienestar, hay mucha felicidad, la gente está contenta. Y claro, pues tenemos que trabajar todos los días, para eso nos eligieron. Bueno.